¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de VlogsFruits Y en el día de hoy vamos a cometer una locura Me voy a gastar 3000 Robux Si chicos, si, hoy me va a doler lo que viene siendo la cartera, el alma y el corazón me va a doler hoy, todo junto, ¿vale? Porque me voy a gastar 3000 Robux en comprar la fruta más cara de todo VlogsFruits La fruta más difícil de obtener dentro del juego Así que hoy más que nunca pido un apoyo tremendo Dejen like, suscríbanse al canal, dejar un comentario, absolutamente todo Si tienen que compartir el vídeo hasta su abuela, pues háganlo, ¿vale? Háganlo Se recomienda mucho que este vídeo sea muy apoyado porque me voy a comprar la Leopard permanente Y para ello vamos a pillarnos ya de ya un barquito porque quiero comprarla, maxearla y bueno, lo que viene siendo desbloquear todas sus habilidades para probar ¿Por qué la gente dice que esta fruta está tan rota? ¿Por qué la gente paga millonadas por esta fruta? Así que vamos hacia la isla tortuga y vamos a pagar ya de ya 3000 Robux que me van a doler Bueno, me va a doler esto, lo que nunca me va a doler Cuanto más nos acercamos es como que más nervioso me voy poniendo, ¿sabes? Son tres, escúchame que son 3000 Robux Ya estamos por aquí, ya estamos en la isla tortuga Así que simplemente hay que llegar a donde está la mansión para pillar la frutita Y bueno, mientras vamos entrando voy a ir comentándoles un poco, ¿vale? Primero que nada, decirles que creo que me vale la pena comprar esta fruta Aparte de que puedo traerle mucho más contenido al canal Pues tenerla de forma permanente quiere decir que yo cuando consiga una leopard De forma física por ahí tirando en random Que por cierto, ahora vamos a tirar ¿Te imaginas que me toque? Vamos a tirar un momento A ver, ¿te imaginas? Nah, ¿cómo? ¿Qué? ¿Una Buda? Bueno, bueno, bueno Ayer en el directo estaba regalando Budas y hoy me dan otra Pues mira, yo qué quiere que te diga, o sea Mis 10, ¿no? Esto es una señal, chicos Esto es una gran señal Debo gastar Si llego a hacer alguna apuesta estilo Venga, va, si me sale una fruta de más de un millón La compro Pues mira, ya el destino me está avisando De que sí o sí tengo que comprar la leopard Vamos a hablar aquí con el Bloxfruit Dealer Y a ver, oye, a lo mejor tengo suerte Y la venden aquí ¿Te imaginas que la vendan? Nah, no creo, ¿no? Agotado Bueno, 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 bueno Vista Madre mía, 3.000 Robux 3.000 Robux A ver Se llama Pequeña inversión Bueno, pequeña Vamos a dejarlo en pequeña, ¿vale? Apretamos aquí ¿Quieres comprar Leopard? Vamos para allá 3.000 Robux Ya no hay marcha atrás Le he dado la compra de Leopard Se ha realizado correctamente, chicos Y la tenemos Equipada La tenemos equipada La tenemos por aquí Nivel 300 de máximo Que bueno, lo voy a subir súper rápido Ya saben que he hecho un vídeo Para que sepan cómo subir la maestría De forma rápida E incluso esta vez Voy a contar el tiempo que tardo En farmear esta fruta ¿Vale? Para que ustedes sepan El tiempo que voy a tardar En farmearla Porque son 300 niveles Y en el lugar que les dije En el vídeo que hice hace poco Pues voy a ver cuánto tardo ¿Vale? Cuánto tardo en subirla De nivel 1 a nivel 300 Pues ya estaría, ya vales Fruta, Leopardo A 300 de maestría Y por aquí tendrían El tiempo que he tardado 42 minutos Con 23 segundos Obviamente Esto hay que restarle un poco Porque, claro No conté el tiempo En el que a veces, pues Me liaba Iba hacia un boss Después me salió una fruta Aleatoria Que tuve que ir a buscar Que bueno Eso ya lo verán Un poquito en otros vídeos Pero He perdido un poquito de tiempo Así que vamos a restarle Vamos a hacer gusto Vamos a restarle 2 minutos ¿Vale? Lo vamos a dejar en 40 minutos Que es lo que he tardado Más o menos En subir la fruta Al nivel máximo De maestría Así que voy a ir A mi zona de farmeo favorita Que es la del segundo océano Porque allí podemos Enfrentarnos a boss y demás Y creo que es más cómodo Porque está todo cerca ¿Vale? Así que vamos para allá Y en cuanto vaya Bueno, cuando llegue Al segundo océano Volvemos Bueno chicos Ya estaríamos por aquí En mi zona favorita Para enseñar Las frutas Y hoy tenemos La leopardo La acabo de subir A 300 de maestría He gastado 3000 robots Por ella Sí, exacto Momento de apoyar el video Momento de dejar like Momento de dejar comentarios Suscribirte al canal De todo ¿Vale? De todo Y bueno Voy a ir hablando un poquito De la fruta Porque tengo que decirles algo Es una fruta que para farmeo A ver Las habilidades pegan todas En área Pero Eh... No sé Es rara de farmeo Por el tema de que Dispersa mucho A los enemigos Sí, los dispersa demasiado Vas a tardar en farmear Porque dispersa Muchísimo Los enemigos Por lo tanto La gente que está empezando En el juego No se la recomiendo ¿Vale? No se la recomiendo Aparte que sus habilidades Se bloquean bastante tarde Pero para que lo sepan No se la recomiendo Si estás empezando en el juego Pero bueno Vamos a empezar Con lo que vienen siendo Sus habilidades Vamos a empezar Primero que nada Con la Z Que se llama Revolver de dedos Hay dos formas De utilizar esta habilidad La puedes dejar pulsada O la puedes Eh... Simplemente pulsar una vez Y que hagas El disparo tocho Voy a tirar primero La Z rápida ¿Vale? Que sería esto Disparamos como una especie De disparo explosivo Se podría decir Pero si lo dejamos apretado Vamos a disparar Una ráfaga de disparo ¿Vale? Que sería así Que salen muy dispersos Y que obviamente No le dan todos al enemigo Porque bueno Salen muy dispersos Sí Lo que pasa es que lo que hace Es que eso Impide que el enemigo Se te acerque Si se fijaron El enemigo Con eso no se me puede acercar Y lo van a ver ahora ¿Vale? Le voy a dar aquí Y la Z Aleja al enemigo Y no se me puede acercar Bueno Ahora vamos a enseñar La X Que se llama Pata en espiral Aquí es donde empiezan Las habilidades Un poco más tocha ¿Vale? La X tiene un agarre Que es increíble Vamos a darle aquí Al enemigo Para que lo vean Que por cierto Pega en área ¿Vale? Se acerca al enemigo Y la X Y la X Hace lo siguiente Me voy a poner aquí Justamente Espérate Porque me va a lanzar Seguramente eso Ahora ¿Vale? Tiramos aquí la X Y lo que hace Es que tira Un agarre Que acaba Bueno En una explosión Hacia arriba Sí Una especie de explosión Que pega 3500 y pico de daño Recuerden que Las estadísticas en fruta Yo las tengo al máximo Así que Para que lo sepan Pero eso es lo que hace ¿Vale? Es un agarre Que pega varios Los agarro a los tres Y les pega La explosión igual ¿Vale? Y podemos tirar Ya se pueden hacer Ya se están dando cuenta Que la fruta Es que les digo Es muy fácil de convear Pero Creo que necesita práctica ¿Vale? Luego Tendríamos La C La C se llama Asalto Posterior Esta habilidad para mí Es de las más fuertes Que tiene esta fruta De las que he probado ¿Vale? Para mí es de las más fuertes Y hace lo siguiente Le da varios también Pero voy a probarlo Solamente contra uno Vamos a hacerlo aquí Y lo vamos a usar En este carril Para la partida ahora Creo que se ve mejor Y lo que hace es lo siguiente Apretamos aquí la C Y es un agarre Que hace al enemigo Que termina En una explosión también Si se dan cuenta Esta fruta Todos sus ataques Terminan en algo ¿Vale? La Z termina en una explosión La X termina también En una especie de Sí, en una especie de explosión Así, así arriba ¿Vale? Pero bueno Tiramos aquí la C Y como ven Pues tiene un agarre Ve varias personas Y les pillas a varios ¿Vale? Y bueno Con las habilidades Que les he enseñado Que han sido la X y la C Pues ya se puede hacer El primero de los combos ¿Vale? Tiramos primero la X Y luego Conveamos la C Y sería tal que así A ver si me sale Porque te digo No llevo mucho tiempo Con la fruta Y aún cometo errores ¿Vale? Lo voy avisando Pero bueno Tiramos aquí la X Y si lo conveamos bien Podemos tirar aquí la C Y acabamos con 13.595 de daño Y le dotamos A los dos enemigos Si se han dado cuenta Los dejamos igual de vida ¿Vale? Y luego tendríamos La F La F es como un pequeño Dash Que también termina En un golpe ¿Vale? Que lo vamos a usar aquí Vamos a aprovechar Que están estos dos juntos Para que vean que tiene daño En área Y sería lo siguiente ¿Vale? Nosotros dejamos aquí Apretada la F Soltamos Y es un Dash Que acaba en un golpe Y así sería la F ¿Vale? Un teletransporte Que lo puedes tirar también Para movilidad Y ahora toca probar La transformación de la fruta Una transformación Que aún no he visto Que se puede ver Horrible Por la máscara que tengo Pero para ello Voy a ponerme De ítem aquí Lo que viene siendo La capa Que tanto me caracteriza Y vamos A darle caña Chicos Le damos a la V Y nos transformamos En Leopard Super Saiyan De nivel Que guapo Que guapo se ve O sea Se me ha transformado Con el pelo De Luffy Increíble O sea Soy God Ahora mismo Creo que soy Increíble Por cierto A ver Primero que nada La movilidad Ya la estoy viendo Demasiado rápida Demasiado rápida Que incluso Si activo la T Pues será aún más rápida La teletransportación No sé si va a ser Más rápida aún Pero bueno Más o menos Ven que la Bueno es que yo lo noto Una pasada En los saltos también Más de lo mismo O sea La velocidad que tiene Esta fruta transformada Es impresionante ¿Vale? Lo de Yo he visto a gente Que cuando utiliza La transformación De la V Tiene como daño Exacto ¿Ves? Tiene daño La transformación Tiene daño 2500 Ah vale Que tiene básicos Eh Chavales Que tiene básicos Cada básico ¿Cuánto pega? Bueno Espérate Buf Cuidado 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 Porque esto tiene Encima Mucho rango ¿No? Bueno Esto básicamente Se basa en Golpear Y tirar habilidades Vale Esto no lo sabía Pero se basa en golpear Y tirar habilidades Ni tan mal ¿Vale? Y a ver Que tan fuerte es esta fruta Contra un boss Repito Yo los combos Aún no me lo sé Así que bueno Puede ser una liada Increíble Y espero Espero que salgan bien Todos los combos ¿Vale? Espero que No sé Que salga algo aquí bonito ¿Vale? Vamos a intentar hacer el combo básico Que sería X y C Que es el más fácil de hacer Y después poder colar A lo mejor una F O algo así ¿Vale? Vamos a tirarlo A ver Vale Tiramos aquí la X No sale Venga Se buguea Mira eso Tremendo Bug Enorme Blox fluid Grande Oye ¿Vale? Vale, vale 12.000 de daño Más o menos Si colamos el combo Más o menos colamos el combo De 12.000 de daño No está mal Ya con eso reventamos Y no Es que Tiene mucho Tiene mucha Mucho área Tío Tiene mucho golpe en área Y es que creo que eso está muy roto ¿Sabes? Necesitan mucha movilidad Pero Que va Que va Que va Lo veo La veo rota La veo excesivamente rota Esta habilidad Pero bueno Lo que pasa es que a veces se buguea O son cosas mías Mira, me acaba de soltar el abrigo de púas Me gustaría ir a por Doflamingo Pero no está Que es el que más me iba a aguantar Pero no está Así que Vamos a probarlo aquí A ver qué tal Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto aquí Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Bueno, ahí está ¿No? 8.174 de daño Pero bueno Que es muy fácil De convear esta fruta Es muy fácil No, me transformé Me transformé Sorry No estoy acostumbrado A hacer tantos combos Y date cuenta Que subí ayer mismo Al nivel máximo Entonces Te digo Hay muchas cosas que practicar O sea Los combos de estas frutas Son muy buenos Pero Uff Necesitas practicarlo La gente dice Que está rota tal Pero sí Rota en buenas manos O sea De gente que Más o menos sabe ¿Sabes? ¿Vale? Porque mira Yo aquí por ejemplo Yo me hice 133 Es cierto que en el de Yere Misiles reventé Pero aquí La verdad es que Me está costando un poquito ¿Sabes? Bueno Ahora sí lo hice perfecto Ahora sí fue perfecto El combo Ahora sí fue perfecto De X y C Y te digo Me gustaría enfrentarme a A Doflamingo Pero creo que aún no va a salir Si no me enfrentaría A Doflamingo aquí Pero aún no ha salido Así que nada chicos Espero que les haya gustado el vídeo Ya saben que pueden dejar Un grandísimo like Comentario Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Venga ¡Ciao!